Chicos, muy buenos días. Hoy nos volvemos a ver para seguir aprendiendo el curso de Biología. Muy bien. A ver chicos, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes 27 de abril del 2020. Antes de empezar nuestra clase, como acá en cada clase, quiero hacerles recordar que deben de lavarse las manitos durante 20 segundos con agua y con jabón. Y eso lo debes hacer después de cada actividad. También quiero hacerte recordar que no debes salir de casita. Debemos evitar contagiarnos. Y si por A o B salimos, debemos salir de manera protegida, con nuestros guantes y nuestras mascarillas. Pero es mejor evitar salir de casa. ¿Ya chicos? Muy bien. Después de eso, te voy a presentar a un amiguito hoy. Él es Juanito. Juanito nos va a decir que el día de hoy vamos a tener unos acuerdos para poder trabajar. Nosotros ya sabemos qué acuerdos tenemos, ¿sí o no? Pero lo vamos a recordar. El primer acuerdo es lavarnos las manos. El segundo acuerdo es prestar mucha atención al video. El tercer acuerdo va a ser cumplir las tareas. Muy bien chicos, después de saber nuestros acuerdos, seguimos. Antes de seguir nuestra clase, quiero preguntarte, ¿qué es lo que hemos trabajado la semana pasada? Yo sé que te recuerdas, pero te voy a ayudar a recordar. La semana pasada hemos trabajado del reino monera. Y dentro del reino monera, ¿quién se encontraba? Las bacterias. Ah, entonces, el día de hoy vamos a ver qué amiguito más se va a unir al reino monera. ¿Ya chicos? O pertenece al reino monera. Pero antes de ver cuál es el título de nuestro tema y qué vamos a trabajar el día de hoy, Juanito nos va a decir que el día de hoy vamos a cumplir un propósito. ¿Y qué propósito? Nuestro propósito del día de hoy va a ser conocer e identificar las partes y clasificación de la bacteria. Muy bien chicos, a ver, antes de saber el título de nuestro tema de hoy, vamos a observar y leer la siguiente historieta. Empezamos. Esa es la historieta de Mafalda. Lo leo, ¿ya? Entonces le dice, es la conversación de Mafalda con su osito. Dice, mira, esto es el mundo, ¿ves? ¿Sabes por qué es lindo este mundo? ¿Eh? Porque es una maqueta. El original es un desastre. A ver chicos, ¿tú crees que Mafalda tenga razón? ¿Qué nuestro mundo ahorita es un desastre? Sí, sí o no chicos. Porque todos, ahorita en todos los continentes, están con el tema de la pandemia. En cada país hay muchos contagiados, como también fallecidos. ¿Y a causa de qué se debe eso? Algunos son porque se han contagiado por viajes y esas cosas. Pero algunos se contagian por ser tercos, se podría decir. Porque salen de sus casas, cuando van a ir a comprar van de dos, de tres, de cuatro. Pero no toman las medidas de prevención. Y ahí es lo que se contagian. Entonces nosotros debemos evitar contagiarnos. ¿Ya chicos? Ahora, vamos a conocer al encargado de que esta pandemia sea a nivel mundial. Aquí está. Él es el coronavirus. Él, a veces, para el ser humano es muy malo. ¿Por qué? Porque nos hace tener unos síntomas que poco a poco nos debilita y nos lleva a una cama. Y a veces nos causa la muerte. Pero, como hemos visto en muchas noticias, este amiguito ha sido un poco bueno para el mundo. ¿Sí o no chicos? ¿Y por qué? Porque mira, él ha generado que nosotros estemos en nuestras casitas. No salgamos mucho. Y al hacer eso, nosotros hemos dejado de contaminar los ríos. Hemos dejado de tirar basura a la calle. Hemos dejado de cortar árboles. Hemos dejado de cazar a los animales. Y todo eso. Ahora, ha habido muchas noticias donde nos muestran un mar totalmente limpio. Lleno de animales. ¿Sí o no chicos? Nos muestran calles sin automóviles. Calles sin basura. Entonces, él es bueno para el mundo en partes. Pero para nosotros es muy malo. Y entonces debemos hacer caso de no salir de nuestras casas para poder evitar contagios. Él es un virus, como su nombre lo dice. Y él también forma parte del reino monera. ¿Ya chicos? Ahora, aquí te presento a una bacteria. Esta bacteria va a tener el nombre de vibrios. Esta bacteria es muy buena para el ser humano. ¿Y por qué? Porque con esta bacteria pueden fabricar antibióticos. Por eso es muy buena para el ser humano. ¿Ya chicos? Entonces, después de haber observado, vamos a responder unas preguntas. La primera pregunta te dice, ¿qué observaste? ¿Qué hemos observado chicos? Hemos observado un virus y una bacteria. Muy bien. Y aquí lo volvemos a ver. Ahí está. ¿Qué más te dice? ¿Crees que las bacterias tengan partes? ¿Tú qué crees chicos? Yo digo que sí. Hay que decir que sí. ¿Ya chicos? Ahora, nos dice, ¿existirán más bacterias? Sí, sí o no. Sí existen más bacterias y lo hemos conocido en la clase anterior. Muy bien. Hay que decirle que sí. Ya. Entonces, ya que hemos hablado de partes, ¿existirán más bacterias? ¿Qué tema hablaremos el día de hoy? Y el tema del día de hoy es partes y clasificación de la bacteria. Bacteria. Muy bien chicos. Vamos a empezar por sus partes de la bacteria. La bacteria tiene partes esenciales. ¿Y cuáles son? Tiene tres partes esenciales. El primero viene a ser la pared celular. El segundo viene a ser nucleoide. Y el tercero viene a ser los ribosomas. Y aquí tenemos un ejemplo de bacteria. Aquí te presenta una bacteria. Y empezamos con sus partes. Entonces, ¿tú ves todo esto de aquí? Parece blanquito y por encima verdecito, algo así. ¿Observas? Todo esto se va a llamar cápsula. Entonces, esto va a ser su cápsula de la bacteria. Ahora, ¿ves estas raícitas que tiene la bacteria? Estas raícitas, estas raícitas o pelitos se van a llamar fimbrias. ¿Ya? Aparte de la cápsula y de la esfimbria, yo observo aquí una colita. Esa colita se va a llamar flagelo. Muy bien. Ahora, después de esas tres partecitas, vamos a ubicar la primera parte esencial de la bacteria. Si te das cuenta, aquí hay una franjita celeste. ¿Sí o no? Ahora, eso va a ser la pared celular y es una parte esencial de la bacteria. Después tenemos esta franjita verde. Esa franjita verde se va a llamar la membrana celular. Después ubicaremos a la segunda parte esencial de la bacteria. ¿Tú ves esto de aquí? Este marroncito parece tallarincito, algo así. Eso viene a ser el nucleoide. ¿Ya, chicos? Ahora, seguimos con estos puntitos que están dentro de la bacteria. Estos puntitos que tú ves, esos puntitos vienen a ser los ribosomas y es la tercera parte esencial de la bacteria. Y por último, tenemos al cromosoma. Y dentro del cromosoma encontramos el ADN. Esas partes tiene la bacteria. ¿Ya, chicos? No se olviden. Después de conocer las partes, ¿qué vamos a conocer? La clasificación de las bacterias. Muy bien, nosotros ya hemos observado en la clase anterior, qué clase, en cómo se clasificaban las bacterias. Ahora vamos a saber para qué nos sirven o de qué forma son. Primero tenemos al grupo de los cocos. ¿Y qué nos dice? Nos dice, son bacterias más o menos esféricos y pueden quedar agrupadas en... Aquí tenemos la primera agrupación, que son los diplococos. ¿Y qué nos dicen de los diplococos? Los diplococos se van a agrupar de dos en dos. ¿Y cómo? Aquí tenemos. Así se ven los diplococos agrupados de dos en dos. ¿Ya, chicos? Después tenemos a los streptococos. Nos dice que los streptococos van a estar agrupados en forma de una cadena. Y aquí tenemos. Son como bolitas, muchas bolitas pegadas que forman como una cadena. Después tenemos a los estafilicocos. Y nos dice que los estafilicocos son agrupaciones o van a estar muchas bolitas agrupadas, tipo los racimos. Así como vienen las uvas, así van a estar los estafilicocos. Y aquí tenemos una imagen. Por último, tenemos a las arcinas. Y las arcinas son cuatro bolitas pegadas juntas, tipo una flor, un trébola, algo así, ¿no, chicos? Y aquí tenemos uno, dos, tres y cuatro. Ellas van a andar siempre así, agrupadas de cuatro en cuatro. El segundo grupo de bacterias tenemos a los bacilos. ¿Y qué nos dicen de los bacilos? Nos dicen son bacterias cilíndricas o como bastoncillos. Son útiles en la producción de antibióticos. Y también como biocontroladores en la erradicación de ciertas plagas. Se encuentran en diferentes ambientes. Y te dicen, no todas hacen daño. Algunas son los encargados de producir algunos productos lácteos como el yogur. Y esas bacterias como el yogur son pequeñas bolitas blancas que también van a andar bien juntitas. Ahora, dentro de los bacilos vamos a encontrar a los cocobacilos. ¿Y qué nos dicen de los cocobacilos? Que van a ser bacterias muy pequeñitas, como ves aquí en la imagen. Bien, estos puntitos morados que tú ves vienen a ser los cocobacilos. Son muy pequeñitas, chicos. ¿Ya? Pueden andar agrupadas como también pueden andar separadas. Seguimos. Tenemos a los bacilos fusiformes. ¿Y qué nos dicen de los bacilos fusiformes? Te dicen que son agudizados en los extremos. Y aquí tenemos. Si te fijas, es como un arroz crudo, ¿sí o no, chicos? Aquí ves, es como un arrocito crudo. Tenemos al tercer grupo que son los fibrios o vibriones. Y aquí están. Son como los frijoles, pero con colita. ¿Y esa colita cómo se llamaba? Flagelo. Muy bien, chicos. Pasamos al grupo C. En el grupo C encontramos a los espirilos. ¿Y qué nos dicen de los espirilos? Nos dicen, son bacterias cilíndricas flageladas de forma helicoidal o de espiral con movilidad flagelar. Son más sensibles a las condiciones ambientales que otras bacterias. Habitan en aguas estancadas ricas en materia orgánica. La bacteria Asospirilium lipoferum es un organismo fijador de nitrógeno de importancia agrónoma. Entonces, ¿estos espirilos son malos para el ser humano? No, sí o no. Así como los vacilos, que también no todas te dicen que son dañinas para el ser humano, igualitos son los espirilos. No todas las bacterias que se encuentran dentro de los espirilos van a ser malas para el ser humano. Bueno, conozcamos a los espirilos. Ahí está. Te dicen que son cilíndricas flageladas. ¿Por qué flageladas? Porque van a tener colitas en cada extremo de la bacteria. O sea, van a tener flagelos en cada extremo de la bacteria. Ahora conocemos a la otra bacteria que te dice el Asospirilium. Aquí ya está. Y mira, son un tipo lombricitas, algo así, con colita, o sea, con flagelos. Por eso te dicen que son bacterias flageladas. Muy bien. Pasamos al último grupo. Las espiroquetas. ¿Y qué nos dicen las espiroquetas? Te dice, son bacterias filiformes y muy largas, que presentan forma de espiral, algunas con flagelos en cada extremo, solo algunas, no todas, chicos. Te dice, habitualmente se hallan en ambientes acuáticos, otras se hallan en el cuerpo de los animales como parásito, como el caso del responsable de la sífilis, el treponema pallidum. Bueno, conozcamos a las espiroquetas. Aquí las tienes. Y como ves, tienen flagelos, ¿sí o no? Pero no todas vamos a encontrarlo de esta manera. Ahora conozcamos a la segunda bacteria. Aquí está. Y como ves, son como gusanitos, ¿no, chicos? Muy bien, chicos. Eso ha sido la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. No olvidarse que debemos de copiar nuestro cuaderno muy bonito, así como se les ha estado enseñando en el colegio. También que deben de tener sus cuadernos su margen rojo. Espero verlos pronto, chicos. Y cuídense mucho. Gracias.